Le sonríen a la vida. Son Federica y Hermelinda, dos jóvenes poco agraciadas que con sus ocurrencias y peculiares sonrisas, se han ganado el cariño de los televidentes de Al Fondo Hay Sitio y han logrado conquistar el corazón de los alborotados Tito y Pepe. ¿Y dónde se conocieron? En el cementerio. ¿Cómo lo adivinaron? Así las encontramos siempre risueñas por las calles de Lima. Vamos a ir a la calle Las Pichas a buscar gringos. Queremos una visa para un sueño. Con la autoestima al tope se jactan de tener a Tito y a Pepe bebiendo de sus manos. Estábamos ese día aburridas, dije vamos a... pero ahora no se nos quitan encima, nos persiguen para todas partes. Ocurrió una mañana en el micro antes de bajar al paradero. Ay, fue como un sueño. Suspiran al recordar ese momento. La tierna Armelinda dice estar entusiasmada de convertirse en enamorada de Pepe y hasta deja volar su mente. Ay, llegar mucho más lejos, mucho más lejos y ser sus esposas, ¿no? Ay, qué, 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 qué. No tienen malicia y dicen haberse ganado la simpatía de Doña Nelly en el día del almuerzo. Pepe, ahí viene tu hija con la escoba. ¡Mala, Pepe! No se preocupen por mí, sigan comiendo tranquilos. Yo voy a poner esta escoba en su sitio. Yo, 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 que se emocionó. Si cada vez que nos ve pone su cara así. Claro. Esa es emoción, claro, sí. Y cada vez que vamos a la casa sacan la escoba, así para barrer, para que la casa esté limpia. Claro, para que nadie entre, para que no interrumpan al momento familiar. Esas son cosas que uno se da cuenta, ¿no? Claro. En la calle las reconoce y ellas devuelven el saludo con una sonrisa. ¡Las reconoce! Son las feas, te lo pongo en el sitio. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo comentarías a Federica? No sé, unas rosas. Un pollo en la braza sería pacificado. Un pollo en la braza sería pacificado. El pedido, el pedido, por favor. Dos talentosas actrices que prometen divertirnos día a día. Ayer.